Saben, no sabía que prepararle a mi esposo de lonche y bueno pues le voy a preparar una torta de jamón con queso amarillo, aguacate, jitomate, cebolla y le voy a poner pepino. Voy a voltear el bolillo. Que se dore por todos lados. Ya tengo aquí el jitomate también, rebanado, la cebollita y le voy a poner el queso amarillo al jamón. Ya lo volteé por el otro lado. Voy a sacar el pan, ya la di otra volteadita. Vamos a sacarlo y le voy a poner el jamón. Vamos a ponerle la otra rebanada. Le voy a poner el jitomate. Este no, este no se lo vamos a poner. Le vamos a poner la cebollita. Aguacate para ponerle también. Le voy a poner las espinacas. Están limpiecitas las espinacas. Ay, creo que está muy llena. Y bueno, pues así quedó este delicioso lonche para el tóxico. Ahorita se lo voy a, aquí hay un pedacito de aguacate, se lo voy a envolver en una bolsita. Y se lo voy a poner en su lonchera. Miren, va bien lleno, pero créanme que con esto para que se llene. Y bueno, pues así quedó lonche del tóxico, listo para que se lo lleven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!